MIS HERMANOS Y HERMANAS MIS HERMANAS MIS HERMANAS Así mis hermanos y hermanas, este segundo programa especial dedicado al COVID-19 es una manera de mi parte el poder aportar orientaciones, reflexiones, meditaciones y por qué no recomendaciones así como consejos que yo entiendo, humildemente puedo dar a toda mi audiencia tanto la televisión, la radio como por internet, aquellos que me siguen y que están acostumbrados a este espacio de hoy quiero hablar sabemos que en estos días se nos está llamando a quedarnos en casa incluso ya hay una muy buena publicidad, propaganda en los medios de comunicación que nos hablan de esto quédate en casa ¿por qué quedarme en casa? porque si me quedo en casa, por ejemplo, como dije en el programa anterior aquí en mi casa somos cuatro personas y estas cuatro personas pues tenemos que quedarnos en casa si yo salgo si yo salgo debo tomar en cuenta que se quedan tres y para evitar la propagación de este virus si es necesario que yo salga llámese al supermercado a la farmacia a mi trabajo como en el día de ayer tuve que ir primero tomar medidas de las que ya se nos han dicho y que ha funcionado en otros países y que ha traído como resultado que este virus el COVID-19 no se siga propagando por ejemplo ayer tuve que salir la ropa que utilicé guantes macarilla una macarilla especial que tengo para montar bicicleta incluso no una macarilla cualquiera muy buena macarilla me cuidé bastante me puse unas gafas y también una gorra mientras estuve en el trabajo no usé nada de estos artículos que le acabo de mencionar pero al salir de mi trabajo aprovechando que ya estaba en la calle fui a hacer algunas compras de cosas necesarias en mi casa cuando me iba de montar del vehículo fue cuando entonces me puse los guantes la macarilla y demás para entrar en aquel supermercado una persona me entregó el carrito de compra debidamente higienizado desinfectado tomé mi carrito con guantes en las manos pasé por los tramos mostradores bueno y fui tomando en la mano precisamente lo único que me iba a llevar puntualizo que no toqué nada que no me fuera a llevar para evitar entonces yo dejar cualquier tipo de bacteria y por qué no del virus porque muchos desconocemos que tal vez tenemos el COVID-19 ojalá que no sea así que quienes creemos que estamos en salud pues sigamos en salud y que no vengan los efectos a causa del COVID-19 una vez hecha la compra fui a caja la persona que me iba a facturar debidamente también vestida protegida de mí y de los demás clientes en ese supermercado como en otros un joven quería venir a ayudarme a pasar la compra para luego llevarla a mi vehículo le dije en esta ocasión voy a hacerlo yo solo ¿por qué? fíjate que ya me había cuidado bastante pero si me hacía acompañar de este joven y este joven ha tenido contacto con otras personas estoy seguro que sí tal vez inocentemente por ayudar por colaborar no solo por la propina sino por ayudar que es su trabajo fue infectado tal vez que Dios no lo quiera por un cliente más yo dije bueno ya me he cuidado bastante si me hago acompañar de este joven y ya está infectado bueno ¿de qué sirvió yo cuidarme? tomé la compra me fui solo hasta mi vehículo y coloqué todo en el asiento de atrás todo absolutamente todo cuando iba a cerrar la puerta me quité los guantes lo eché en la basura me quité la mascarilla en el asiento de atrás la gafa en el asiento de atrás la gorra en el asiento de atrás me monté en mi vehículo utilicé manitas limpias un desinfectante jabón con alcohol para mis manos y para el volante de mi vehículo llegué a mi casa antes de llegar le dije a mi esposa por teléfono que cuando yo llegara iba a entrar por detrás para que ella entonces me llevara con que cubrirme dejar toda la ropa ahí y entonces sí entrar directamente al baño para entonces bañarme completo de pies a cabeza como decimos mientras tanto mi esposa tomaba la ropa y la llevaba a la lavadora el calzado que tenía lo habíamos dejado en el sol entonces parece ser que todo estaba bien hasta ese punto sí pero también mi esposa tomó en cuenta todo lo que traje en el asiento de atrás de mi vehículo y utilizando alcohol agua y jabón desinfectó todo lo que yo compré que gracias a Dios estaba bien empacado y ella tuvo que simplemente pasar un paño con agua alcohol y jabón sobre la superficie de lo que ella había comprado entonces sí tomando la compra la introdujo en la casa esta medida que yo ayer tomé que mi esposa tomó pues sirvió de mucho porque yo había salido y me había expuesto a estar cerca de personas que tal vez están infectadas con el COVID-19 de manera que creo yo actuamos bien para entonces evitar que tanto mi esposa como nuestras dos hijas fueran infectadas por el COVID-19 me parece muy bien compartir esto con ustedes ya que es algo que yo he hecho ahora quiero compartir algo más que yo también le decía a mi esposa me molestó mucho y me dolió me entristeció que cuando ya estaba a punto de llegar a la casa cerca de acá en una cancha de básquetbol había muchos jóvenes de hecho más de lo acostumbrado como todos están de vacaciones entienden ellos que son unas vacaciones parece ser y estaban jugando básquetbol estaban ejercitándose nada malo diríamos mucho pero sin ningún tipo de medida de la que ya se nos ha dicho que debemos tomar en cuenta esto es cubrirse mantener un metro de distancia o algo más de la otra persona este deporte el básquetbol es un deporte de contacto usted tiene que estar bueno constantemente acercándose y tocando tanto a la ofensiva como a la defensiva en el partido de básquetbol pero no solo eso la cantidad de jóvenes que había allí y alrededor mesas de jugar dominó que pena me da ver también entre tantas publicaciones como las calles de muchos países están despobladas silenciadas y apenas animales se le ven en las calles perros vacas etcétera pero una de esas publicaciones de otros países con esas características también tenía en un recuardo en un recuadro la fotografía nuestra de República Dominicana donde se ve claramente que en las calles hay animales y aquí perdón en República Dominicana personas jugando dominó la comparación que se hace a través de esa publicación es que los animales y algunas personas actúan igual mientras que se nos llama a estar guardado en nuestra casa algunos desaprensivos se dan a la tarea de ser Superman Robocop o la Mujer Maravilla y salir a las calles siendo totalmente inmaduros con muy poca educación pero mucho menos teniendo conciencia de la gravedad de este tema para mucho menos pensar en aquellos con quienes viven en sus casas en este segundo programa especial dedicado al COVID-19 pandemia porque así se le ha llamado ya por las autoridades de salud a nivel mundial lo que está sucediendo no es una epidemia sino que ya tiene rasgos de pandemia porque se ha generalizado y se ha extendido a diferentes países de nuestra tierra ahora algo que podríamos nosotros tener muy pendiente es que tal vez a nosotros bueno la generación actual nos ha tocado vivir este COVID-19 no recuerdo muy bien por eso tengo algunos datos aquí que quiero compartir con ustedes haber vivido una situación tan crítica de tanto nerviosismo en la humanidad de tanto pánico en la humanidad como en esta ocasión se está viviendo parece ser que a medida que avanza la humanidad nos volvemos más frágiles más débiles y esto podría malinterpretarse pero también más miedosos lo digo de esa manera porque a veces sobre todo los cristianos los creyentes mientras más creemos en Dios perdón más miedosos somos dentro de las medidas es bueno mantener la calma mantener la paciencia tratar de no perder esta porque usted puede llegar incluso a irritarse a molestarse consigo mismo y con los demás puede comportarse un tanto agresivo si en estos días en casa por estar tanto tiempo guardado trancado usted llega a perder la cordura puede llegar a herirse o a herir a alguien llámese verbal o físicamente de esos que viven en sus casas es bueno mantener entonces una una forma de equilibrio emocional emocional espiritual y en todo el sentido de la palabra humana para evitar entonces caer en esas consecuencias que pueden ser muy fatales todo lo contrario sería seguir compartiendo en casa jugando leyendo viendo televisión las noticias las informaciones de fuentes creíbles las orientaciones que nos dan los diferentes departamentos de salud organismos de salud de nuestro país y de otros países tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo no para alarmarnos tenemos que estar atentos a estas noticias precisamente para seguir teniendo cautela independientemente de que se nos informe bien o no porque tal vez el número de víctimas o de fallecidos no sea el real precisamente para no alarmar a la humanidad esto tiene su pro y su contra no te alarmo pero tampoco te informo bien y eso hace que tú tome medidas un tanto dañinas porque tú crees que esto es pasajero que no es tan grave el asunto porque apenas van unos cuantos fallecidos o solo cientos y algo de de infectados yo pienso que las autoridades deberían decir las cosas como son sin alarmar claro pero diciéndolas como son la gente toma o tomamos más precaución en este sentido voy a mencionar algunas de las pandemias que ya han sucedido o epidemias en su momento a través de los siglos no es la primera vez que a través de la historia diversas epidemias han acabado con la vida de millones de personas en todo el mundo aquí presento algunas de estas grandes epidemias o pandemias que han sucedido en la historia de la humanidad algunas por ejemplo la peste negra fue en el siglo XIV la peste negra se originó en el siglo XIV y acabó con la mitad de la población europea se estima que 25 millones de personas perdieron la vida por esta epidemia aunque aquí el artículo lo pone como una epidemia bien podríamos catalogar la peste negra como una pandemia porque murieron 25 millones de personas pero solo menciona Europa por eso tal vez se queda con el término epidemia cuando se habla de pandemia según los lo que manejan bien estos temas le he escuchado decir que cuando se prolonga a otros países segundo la gripe española que tuvo lugar en el 1918 hasta el 1919 fíjate todo un año la gripe española fue una de las pandemias más letales de la historia de la humanidad ya que acabó con la vida de 50 millones de personas es alarmante en la actualidad tenemos casi 5 mil víctimas perdón casi 10 mil víctimas a nivel mundial casi 10 mil víctimas o sea fallecidos y esto que me está dando como una fuente creíble donde yo saqué la información dice que la gripe española en 1918 acabó con la vida de 50 millones de personas la gripe asiática que también fue en el 1957 fue una pandemia y acabó con la vida de muchos millones de personas también se estima que acabó con la vida de más de un millón de personas como cuarto tengo la gripe de Hong Kong en 1968 hasta en 1969 esta gripe llamada H3N2 fue una combinación del virus aviar recuerdan ya no hace poco que sucedió y una gripe humana la llamada gripe de Hong Kong acabó con la vida de 40 mil personas 40 mil personas en 1980 para los años 80 no sé si recuerdan yo creo que trato de recordarlo porque me río tengo una muy mala memoria y doy gracias a Dios porque olvido muchas cosas tal vez buenas pero también olvido las malas esta fue una muy mala porque para los 80 fue cuando surgió el VIH SIDA el SIDA fíjate que esta pandemia causó pánico en el mundo debido a la alarma que podía transmitirse con facilidad al ser humano el síndrome de inmunodeficiencia adquirida terminó con la vida de 25 millones de personas alrededor del mundo la mayoría de estas víctimas se han dado en el continente africano el VIH SIDA para los años 80 pero no fue erradicado el SIDA en la actualidad continúa incluso matando a muchos seres humanos la diferencia de este virus el VIH SIDA es que es contagiado a través de la relación sexual o creo de la saliva entonces era una forma muy fácil de usted evitar contagiarse con el SIDA incluso en la actualidad síndrome de las vacas locas lo recuerdan no hace mucho hace 20 años en 1990 perdón hace 30 años 1990 esta pandemia causó pánico en el mundo debido a la alarma de que podía transmitirse con facilidad al ser humano el síndrome de las vacas locas cobró 150 mil víctimas fíjate 150 víctimas la viruela fue erradicada en su totalidad la organización mundial de la salud ha declarado que la viruela ha sido totalmente erradicada pero a través de la historia diversas epidemias de viruela acabaron con la vida de millones de personas antes de ser erradicada la viruela acabó con la vida de millones de personas el cólera también recordado por nosotros ya que no hace mucho que sucedió fue en el siglo XIX y el cólera dejó cerca de 20 mil víctimas en Francia durante el siglo XIX ahora esta enfermedad ya está casi erradicada en los países industrializados sin embargo en algunos países de África o Sudamérica aún sigue cobrando víctimas en cólera la gripe aviar muy reciente 2003 la gripe aviar acabó con la vida de 250 personas en Corea además miles de aves tuvieron que ser sacrificadas para controlar la epidemia la influencia H1N1 2009 la influencia H1N1 fue una pandemia ya que se extendió por varias regiones geográficas que se originó por una variante de la influencia A de origen porcino no sé si hay tomando en cuenta ustedes y yo y analizando esto no sé si se están ustedes dando cuenta valga la redundancia de de un denominador común si se puede decir así que hay dentro de estas epidemias y pandemias el origen de estas por ejemplo en la actualidad tenemos el coronavirus o también el COVID-19 que supuestamente los científicos dicen se originó en los murciélagos y aquí tenemos gallinas vacas cerdos y aves lo que significa es que lo que en un momento pudo haber sido controlado como una epidemia como un virus no letal ha mutado ha emigrado se ha expandido se convierte entonces en pandemia bueno bueno lo científico la ciencia radica por una parte pero muta el mismo virus por otra parte que es lo que ha sucedido con el coronavirus que era una gripe es una gripe pero que se ha complicado y trae como consecuencia sobre todo la falta de oxígeno la respiración forzosa pulmones contraídos como una roca y el paciente muere por asfixia más que otra cosa cuando hay un cuadro médico según las fuentes correspondientes a las informaciones que hemos estado recibiendo de los organismos de salud tanto en nuestro país como en otros dicen que cuando el paciente pasa de una cierta edad o tiene un cuadro clínico una historial clínico de pulmonía de cáncer etcétera pues se complica el coronavirus y es lo que está sucediendo es lo que está pasando me voy a otra pausa para continuar analizando un poquito y también reflexionando acerca de lo que está sucediendo a nivel mundial con el coronavirus COVID-19 pandemia y que nos ha llamado la atención a toda la humanidad y que en un momento dado pues nos llamó a estar quieto quédate en casa nos hace el llamado en este momento las autoridades de nuestro país a quedarnos en casa continúo analizando un poquito la situación actual en la que todos hoy estamos sumergidos el coronavirus que nos tiene unidos en familia quedándonos en casa y saliendo única y exclusivamente a lo que por urgencia o por necesidad debemos hacer este programa especial es una forma de aportar a usted como familia como miembro familiar quedándose en casa y recibiendo las orientaciones reflexiones del lugar en este caso no como un noticiero informativo sino orientaciones que tienen pinceladas de fe porque soy cristiano y profeso mi fe tanto privada como pública y en los medios de comunicación donde se transmite y retransmite mi programa son medios de comunicación totalmente cristianos católicos entonces mi parte y mi aporte en este tema tiene una gran un enfoque marcado de fe trato los temas los puntos las recomendaciones pero en el trasfondo de todo esto tengo a Dios presente y de esta forma pues creo que aporto en gran medida a la calma a la quietud a la paciencia que debemos guardar en estos días en nuestras casas entonces para finalizar quisiera compartir con todos ustedes algunas recomendaciones más estos días ameritan que nosotros tengamos más cuidado higiénico que nunca no solo tener la higiene adecuada con las cosas que acostumbramos a tocar sino con aquellas que pasan desapercibida y que pudieran tener partículas de virus no solo de estos días sino de días pasados recuerda que se nos ha dicho que el coronavirus se puede mantener fácilmente durante 15 a 20 días tanto 15 o 20 días pasados como 15 o 20 días futuros para evitar entonces que el virus se encube en nuestros hogares de quietud en nuestros hogares en nuestras casas tenemos que tener a mano el jabón que haga espuma el alcohol algún tipo de desinfectante de eso que ya se agotaron en los supermercados y entonces eventualmente estar limpiando las áreas más comunes utilizadas o no en nuestros hogares tener cuidado no llevarse la mano a la cara se nos está insistiendo mucho en esto no rascarse si vamos a estornudar tener la cautela del lugar se dice tapar pero una parte de los médicos dice que esto es una práctica errónea porque si te tapa entonces el virus se queda ahí viene alguien y te saluda y te topa en fin de todas maneras tener las precauciones del lugar la mascarilla no utilice la mascarilla cuando usted vaya por la calle utilice la mascarilla cuando usted llegue a un lugar determinado sepa que van a estar otras personas y como va a usted estar en contacto con otra persona ahí póngase la mascarilla cuando se vaya en el camino usted no tiene contacto con nadie esta pandemia coronavirus no está en el aire no está en el aire todavía gracias a Dios según los médicos los que nos informan a nosotros no está el coronavirus en el aire señores eso también está trayendo mucho pánico en la gente entonces yo veo mucha gente en la calle con la mascarilla de una forma innecesaria porque lo veo en una motocicleta o en un vehículo con la mascarilla puesta usted no está teniendo contacto con otra persona la mascarilla está de más cuando la mascarilla es necesaria cuando usted está al lado de una persona que no sabe usted si tiene el coronavirus o no pero tampoco usted sabe si lo tiene o no usted se cubre protege al otro y también se protege del otro debería ser la mascarilla desechable debería ser pero económicamente para muchas personas ese es un tema puesta arriba entonces cuando llegue a su casa si no la va a botar si va a entrar con ella a la casa desinfectante con ella vuelva a lavarse las manos y si es posible utilizar entonces los guantes desechables también cuando vaya al banco al supermercado a la farmacia al tocar puertas mostradores etcétera tarjeta de crédito todo lo que usted toque tiene que estar desinfectado y ese guante a la basura tomar mucho líquido recuérdelo y sobre todo mucha agua y bebidas calientes recuérdelo téngalo pendiente ya se lo dije en el programa anterior estoy lloviendo sobremojado en este momento evite el contacto con otras personas manténgase en casa quédese en casa no salga voy a reír porque me llega a la cabeza a la mente yo soy así aunque en este tema no puedo reír mucho como yo soy pero quédese en casa oiga no salga ni que lo maten eso fue lo que me llegó a la mente ahora quédese en casa y no salga ni que lo maten porque si usted sale como quiera lo van a matar entonces quédese tranquilo en su casa llévese bien con su familia utilice lo necesario de esa comprita que usted hizo o de la que va a hacer utilice lo necesario vaya equilibrando la comida por porciones por cantidades normales adecuadas no para tener una llenarse mucho sino comer para satisfacer entonces un poquito el hambre para susanar el hambre porque usted no sabe hasta cuándo se va a extender esto para evitar quedarnos sin sin artículos comestibles en la casa entonces equilibrar un poquito la comida extenderla y estar atento también si alguien en la comunidad pues de una forma u otra usted se entera de que no tiene la comida de ese día vaya vaya cúbrase y llévele la comida gracias a Dios hay medidas económicas no solo de salud sino económicas el banco con el que yo me manejo ha tomado una medida muy buena a favor de nosotros los clientes los préstamos y la tarjeta de crédito van a tener un bueno una prórroga de deuda acumulada llámese por préstamo o por consumo de tarjeta de crédito durante tres meses en el caso de los préstamos esos tres meses usted lo va a poder pagar al final del préstamo por ejemplo si se vence su préstamo en el 2025 tres meses después usted va a pagar esos tres meses de prórroga o o estos tres meses de beneficio al cliente que tiene mi banco el banco con el que yo me manejo no sé otro recibí esta información anoche lo mismo con el consumo de tarjetas de crédito durante estos tres meses siguientes llámese abril mayo junio podemos hacer abonos a nuestros consumos no se nos va a cobrar el interés ni cargo por por atraso y esta medida nos favorece bastante porque quienes nos manejamos pues a través de las tarjetas de crédito tenemos consumo constante y gastos fijos en el mes si me desprendo ahora para pagar el el consumo del mes pasado pues estoy quedándome sin el activo que necesito tener por si acaso esto se extiende un poquito más entonces tengo tres meses para entonces poder pagar luego me parece muy buena medida y esto tiene que ser una cadena yo tengo que también ser consecuente con aquellos que en algún momento pues me pidan paciencia si me deben o si son inquilinos míos seguiré tal vez abordando estos temas en un programa futuro lo digo de esa manera porque espero en Dios que en esta semana antes de que el programa nuevamente salga al aire ya esto haya terminado esperamos en Dios seguimos orando y es lo que vamos a hacer en este momento y le pido a ustedes que oren conmigo Dios Padre omnipotente que estás vivo y presente en nuestras vidas no ajeno a nuestras necesidades físicas y espirituales también económicas te pedimos que alcance por tu misericordia y por los méritos pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nuestras vidas que escuche nuestras oraciones que las sigas escuchando que tenga misericordia que te mueva por amor en la vida de todos nosotros los seres humanos sobre todo los más desprotegidos los desamparados aquellos que ya están contagiados por el coronavirus también muéstrate amoroso y misericordioso fortaleciendo la vida de aquellos familiares que ya han perdido a un ser querido a causa del COVID-19 te pedimos que tenga misericordia que pase tus manos sanadoras sobre tantos enfermos contagiados ya por el COVID-19 Señor que esta pandemia termine que al final podamos alabarte y bendecirte y seguir hacia adelante en fe perseverando de la mano junto a otro diciéndote que ahora somos más unidos que juntos podemos ayúdanos Padre a ser prudentes a hacer caso a nuestras autoridades y continuar en nuestras casas a no salir ayúdanos a ser obedientes a ser inteligentes gracias Padre bendice nuestra vida bendice mi audiencia a través de los medios de comunicación bendice estos medios de comunicación que en estos días muy bien informan a toda la humanidad gracias por nuestras autoridades políticas de salud y eclesiales gracias porque están pendientes de nosotros por aquellos que salen a las calles a cuidarnos a nosotros gracias Padre por tantos y tantas que se entregan a diario para que nosotros podamos preservar preservar la vida y la salud hasta que esto termine gracias a ti que eres Dios y mi reina por los siglos de los siglos amén a ustedes hermanos y hermanas gracias por estar atentos y atentas gracias por escuchar estas orientaciones espero en Dios sigamos en casa quedémonos en casa como se nos ha dicho y no olvide que con Jesús delante y María detrás que sean nosotros su santa y buena voluntad hasta la próxima que Dios le bendiga gracias